¿Qué lugar ocupan en su agenda los adultos mayores? A lo largo de Chile los adultos mayores tienen que estar en primer lugar, primero porque Chile lamentablemente es un país que se envejece cada vez más, con las bajas tasas de natalidad nuestra población se hace cada vez más vieja y en segundo lugar porque tenemos una deuda histórica con los adultos mayores, no solo en el ámbito de las pensiones que siguen siendo bajas pese a todo el esfuerzo que se ha hecho, sino que también porque se han mantenido por muchos años leyes que agobiaban a los adultos mayores. Recién este año pudimos después de casi 20 años pidiéndolo iniciar el trámite para terminar el descuento del 7% de salud a los adultos mayores, especialmente los más vulnerables. Pero creo que hay muchas cosas que hacer en los próximos meses, en primer lugar garantizarle a los adultos mayores que cuando queden solos van a tener un cuidado debido, no solo de salud sino que también de cuidado físico. Y además creo que es fundamental facilitarle el acceso a la salud a muchos adultos mayores que para conseguir un bono o para ser atendidos tienen que esperar muchos meses. Yo creo que esas dos cosas van a ser grandes transformaciones que en los próximos meses se van a ir anunciando y que yo estoy seguro que con eso vamos a hacer un poco más de justicia. A quienes dieron todo por su país que hoy día están un poco en segundo plano. Y ojalá, así como esta pregunta llegó, lleguen muchas otras inquietudes. A veces ni siquiera preguntas, comentarios de cosas buenas que se están haciendo y también críticas de cosas que están haciéndose mal y que se puede mejorar. Los adultos mayores tienen voz y deben tenerla cada vez más fuerte. Gracias. 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 Gracias.